Secretos de los famosos. La reacción de Lucerito Mijares cuando se dio cuenta que su mamá la estalquea. La hija de los famosos cantantes Lucero y Manuel Mijares, la cantante Lucerito Mijares, se ha vuelto tendencia en redes sociales, pues la hija de estos dos famosos cantantes por fin hace unos días abrió su cuenta de Twitter. A poco tiempo de sumarse a Twitter, Lucerito Mijares ya cuenta con más de 3100 seguidores, motivo por el cual su mamá Lucero hizo una campaña en sus redes sociales para que su hija gane más seguidores. Cuando la ex esposa de Mijares, Lucero, se dio cuenta de que su pequeña había abierto su cuenta de Twitter, rápidamente le pidió a sus fans que siguieran a su hija. Hello, pregunta para lucerinas, stalker. Ya se dieron cuenta que le acabo de dar seguir a alguien por allí, escribió misteriosa la cantante y actriz Lucero. Lucerito Mijares rápidamente retuiteó el mensaje de su mamá como una muestra de agradecimiento porque la esté ayudando en su carrera. Y es que la hija de Manuel Mijares, Lucerito Mijares, solo sigue actualmente a 19 cuentas entre las que destacan la de la actriz Chantal Andere, Consuelo Duval, Regina Blandón, Michelle Rodríguez, Bianca del Río, Beyoncé, Melanie, Raupau y sus papás, los cantantes Mijares y Lucero. Y es que la pequeña Lucerito Mijares, con su carisma y su buena voz, ha llamado la atención de muchos seguidores de sus papás, así como de ella misma, ya que se ha ganado sus propios fans. Lucerito sigue ganándose el cariño y atención de sus seguidores en redes sociales, ahora que sorprendió al abrir su cuenta de Twitter, donde ya la sigue alguien muy especial. La hija de Lucero y Mijares comenzó a tomar más popularidad tras aparecer el año pasado en un videoclip con su familia donde todos cantaron la hermosa canción de El Privilegio de Amar, en el cual Lucerito dejó ver el talento que ha heredado de sus padres, además de su pasión por la música, en la que pronto la veremos triunfar. Mientras que la carrera artística de Lucerito va tomando forma, algo que ya tiene seguro es el cariño de sus fans debido a su simpática manera de ser. ¿Y tú, ya sigues a Lucerito Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.